Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega, esta primera entrega de Uruguay Elige 2024 rumbo a las selecciones primarias. Me acompaña hoy Felipe Mendoza de Punta de Lanza. ¿Cómo estás? Hola Víctor, un saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo y para todos esos uruguayos demócratas que se van a jugar el futuro en lo que se viene en octubre y en junio. Perfecto Felipe, si te parece bien, compartimos la presentación del programa y arrancamos, ¿ok? Vale, avancemos, gracias. El Frente Amplio nace del pueblo y se enumbre con el pueblo. Nosotros hemos luchado contra la dictadura desde el día mismo que se instauró, pero hemos luchado por las libertades públicas desde el día mismo en que se fundó la patria. Bienvenidos a Uruguay Elige 2024. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Hola Víctor, un saludo para ti. ¿Cómo van todos por allá? Bueno, pues todo bien aquí en pleno, en plena campaña electoral. Ya estamos lanzados a este año electoral 2024 con una multiplicidad de candidatos, con una multiplicidad de partidos y esperemos que con una multiplicidad de propuestas también para solucionar los diversos problemas que está presentando el país y los desafíos que enfrenta a la interna y en la región. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, Víctor, las elecciones son oportunidades que van marcando la capacidad y la posibilidad que los países tomen decisiones hacia dónde quieren ir, no solamente desde la perspectiva de los gobernantes, sino con la digitalización de la sociedad, cómo los ciudadanos están pensando, están percibiendo y están proyectando ese país que tanto quieren. Hoy Uruguay se inicia o mantiene, se proyecta con un reto electoral bastante importante que son las elecciones generales de octubre del 24. Sin embargo, hoy yo soy de los convencidos que no hay nada más importante que las elecciones primarias. Por eso, yo sí siento que el análisis no puede ser como tan abierto, sino hay que focalizarlo un poco en lo que se viene para las elecciones primarias y cómo la agenda pública del país está marcando un efecto en el desarrollo interno de los partidos y de las colectividades. Cómo se juega desde el posicionamiento y de la distribución del poder existente en este momento en los 19 departamentos y cómo a partir de ellos van a proyectar unas internas que van a definir la proyección hacia las elecciones de octubre. Sin lugar a dudas, vamos a tener unos meses venideros bien intensos. Hay muchos candidatos que están, bueno, algunos de ellos están renunciando a sus cargos tanto en las intendencias como en los ministerios o en los diferentes ámbitos, reparticiones públicas para dedicarse a la campaña. Hay partidos políticos que están siendo aprobados por la Corte Electoral para poder participar en esta contienda electoral, que también va a marcar un elemento muy estimulante, digamos. Pero obviamente que los partidos que convocan la atención, que centran la atención, no podemos ignorar que son el Frente Amplio y el Partido Nacional en principio con sus propuestas y sus candidatos. En este sentido, ¿cuáles son los elementos que destacarías como prioritarios para tomar en cuenta fundamentalmente con lo que tú decías, analizando o de cara a las elecciones primarias de junio? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? ¿O qué deberían estar haciendo los candidatos en este momento? Hoy, Víctor, es muy importante que todos los partidos políticos entiendan el calendario electoral. Y aquí estoy revisando y dice que el 31 de mayo inicia la publicidad electoral y vence el plazo para el registro de las hojas de votación para las elecciones. Es decir que, aunque estamos a casi marzo, abril, mayo, tres meses del inicio electoral, ya podemos decir que el que conoce los tiempos sabe cómo organizar y cómo planear una campaña efectiva. En ese orden de ideas, yo siento que lo primero que hay que revisar desde lo puntual, desde lo esencial, no solamente de los precandidatos a la presidencia, que ya hablaremos de ellos por cada partido, hay que analizar cómo las colectividades están organizándose de acuerdo a ese calendario. Entonces, eso por primer punto. El segundo punto es que nosotros venimos, Víctor, de unas elecciones del 2020, 2019-2020, ¿cierto?, en donde el poder en el país se distribuyó. Y hoy nosotros tenemos que darnos cuenta cómo esa distribución del poder está proyectando o está enfocando el rumbo del péndulo político en cada departamento, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, en el caso del candidato Limas, después de dos períodos de gestión en el salto, ¿cómo se va a reflejar eso, por ejemplo, en la movilización hacia el Congreso, hacia los diputados y también hacia su elección interna? Entonces, digamos que hoy lo más importante es empezar a reconocer la temporalidad del calendario, es importante reconocer la distribución de ese, la distribución del... del poder territorial y cómo esto va a empezar a influir. Y aparte de esto, nosotros tenemos que empezar a revisar ya los candidatos, los precandidatos, de cómo empiezan a organizar sus equipos políticos para la proyección. Porque yo creo que, si bien es cierto, la elección presidencial de octubre es como lo que más vende, es el show que más vende, las primarias van a marcar una tendencia bastante importante. Revisando acá, por ejemplo, en los archivos que hemos logrado identificar, vemos cómo en el 2019, en la calle POC, en las primarias, realmente se ha dado una tendencia importantísima de diferencia con el segundo partido y con el segundo candidato. Entonces, vemos cómo desde las primarias se pudo analizar una tendencia creciente por parte del Partido Nacional frente al frente amplio, valga la redundancia, y de esa forma también cómo se reflejó eso en las elecciones finales. Entonces, yo sí siento que el análisis hoy tiene que empezar a revisarse muy bien frente a la coyuntura del país, cuáles son las implicaciones que tienen a nivel de partidos y cómo los partidos están logrando, a pesar de estar en una confrontación interna de tendencias y facciones que es lo normal y lo natural en todo partido político, empiezan a consolidarse en pro de esas elecciones de junio. Felipe, si tú me permitís introducir en el análisis un factor que yo por lo menos lo considero sumamente importante como para poder ver en qué pecera de votos van a pescar los diferentes candidatos. Porque la cantidad de indecisos que muestran los diferentes muestreos de opinión que se han venido gestando a lo largo de la segunda mitad del año pasado, algunos que ya han salido de este mismo 2024, muestran una reducción de los indecisos, por lo menos entre 8 y 10 puntos menos de indecisos. Pero la cantidad de indecisos que supera el 20% promedialmente en las encuestas es un elemento determinante cuando se habla de una situación de búsqueda de votos para el posicionamiento de las candidaturas, fundamentalmente para octubre. Pero van a jugar también un papel importante en las primarias, visto y considerando que las primarias son voluntarias, no es el voto obligatorio, por tanto es esperable que la participación sea menor. O sea que hay que intensificar el trabajo para que la movilización a los centros electorales por parte de los votantes sea mayor. Sí, mira que esa dualidad entre las elecciones de octubre que son obligatorias y las elecciones de junio que no son obligatorias, sí marca una tendencia importante en decir, bueno, hacia dónde puede estar dirigido ese voto de opinión, hacia dónde pueden estar, por ejemplo, los votos fuertes, los votos duros de cada partido y de cada candidato. Entonces digamos que en ese orden de ideas sí es muy importante el proceso de las primarias. Yo soy un convencido que las primarias con garantías generan una democracia real porque permite la amplitud de tendencias, percepciones y visiones. Entonces yo sí siento que hoy se marca. De tal forma yo te puedo decir claramente que para las elecciones primarias hay que analizar muy de cerca el comportamiento de tres partidos, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado, que son, que yo diría que es como el top tres de importancia. No sin antes, pues obviamente hay que estar pendiente de Cabildo Abierto, del Partido de la Gente, de Unidad Popular y de los demás partidos porque esos partidos pueden llegar a convertirse en un agente bisagra, ¿cierto? En un agente bisagra para dar ese granito que hace falta para lograr la mayoría en octubre. En ese orden de ideas yo sí siento que es importante revisar cuáles serían los desafíos o cuáles son los retos que ha marcado hoy el gobierno o que ha marcado la coyuntura del Uruguay de, por ejemplo, en los últimos años de José Mujica, de Tabaré Vázquez, de la calle Poc. Y cómo ese tránsito del poder, de la asilación del poder, ha marcado hoy una conciencia y qué tipo de conciencia política en el Uruguay. O sea, ¿cuáles son las percepciones de la población frente a lo que está pasando? ¿Cuáles son las implicaciones del efecto Miley en el Uruguay? ¿Cierto? Creo que ahí es cuando empezamos a identificar esa madeja, empezamos a atar puntos. Dime. Sí, no, de hecho, justamente quería plantearte para conocer tu opinión, para que podamos analizar junto a los usuarios y usuarias de Uruguay El Eje 2024 que estamos arrancando, recordándoles que estamos arrancando esta alianza estratégica para analizar tanto los perfiles de los candidatos como también los temas neurálgicos, los talones de Aquiles de la realidad política, social, económica e integración del Uruguay en este año electoral. Tú mencionabas a Miley y ahí hay que ver cuáles son los impactos que estos elementos externos tienen en los discursos, en las narrativas, en la construcción de propuestas. Hay varios candidatos, otro de los candidatos o de los presidentes que impactan en la dialéctica es Bukele con el tema de seguridad que es otro de los aspectos que está impactando fuertemente la realidad uruguaya transversalizada por un elemento que era desconocido o por lo menos no tan patente en los últimos 20 años en el país de la manera como lo estamos viviendo hoy, ¿no? El tema de la inseguridad, del narcotráfico, de los asesinatos, de la violencia y cuando hablamos de la violencia, de la, no sé cómo decirlo para reafirmarlo, pero del ensañamiento en la violencia, ¿no? El otro día veíamos una información de una muchacha que fue a pedirle agua a un anciano de más de 90 años y lo termina apuñaleando y lo termina golpeando con su propio bastón en su caso. O sea, la gravedad de los, para citar uno, quizás un elemento muy particular, pero que va determinando la gravedad de, la profundización de los grados de violencia. Yo creo que el tema de la violencia y también los grados de violencia y los antídotos que diferentes candidatos antes y presidentes hoy están manejando para combatir la seguridad y para el desarrollo económico. ¿Tú crees que va a tener un impacto que la sociedad uruguaya va a permear esos discursos o hay anticuerpos democráticos en Uruguay que van a neutralizar esos discursos de seguridad extrema que se proponen en otras latitudes? Cuando aparecen estos fenómenos políticos en Latinoamérica, todos los países tienden a dejarse llevar por esos modelos. Tú lo decías, tenemos el modelo salvadoreño, tenemos el modelo Milley. Sin embargo, yo creo que Uruguay tiene un antídoto a los populismos y es su cultura política. El uruguayo es un sujeto pensante y de constante retroalimentación que ha sentido los efectos de sistemas totalitaristas y que hoy goza de una cultura democrática de alto impacto. Vemos cómo pasamos, por ejemplo, de un gobierno de centro-izquierda a izquierda a un gobierno de derecha sin los mayores traumas, ¿cierto? Entonces yo creo que el antídoto perfecto para los populismos es una cultura política de alto impacto que viene desde la base y desde la primera infancia de los niños. Lo segundo es que hay que tener mucho cuidado con estos populismos y extremos porque lo único que hacen es radicalizar las condiciones estructurales de los estados y de la opinión pública que llevan a un negacionismo de los unos contra los otros en la base popular. Porque realmente hoy el problema de seguridad lo vive toda Latinoamérica, no es solamente un tema del uruguayo, de Colombia, de Brasil, no. El tema de la seguridad es un concepto o es un precepto que hay que entender que no hay que analizar bajo la necesidad de meter más policías o más ejército en las calles. La seguridad hay que entenderla como el acto preventivo para que el ser humano pierda sus cabales y rompa el equilibrio social. Entonces digamos que no es una medida de imposición militar ni de fuerza coercitiva, sino como los países de talante democrático empiezan a percibir y a generar condiciones de vida digna que permitan la eliminación y ver al delito como una fuente rentable de supervivencia. En ese orden de ideas sí es un poco preocupante que estas expresiones populistas extremistas empiecen a captar la atención y la atención de la agenda pública mediática del territorio, ya que cuando se genera este tipo de cosas, inmediatamente el enemigo, volvemos a la doctrina del enemigo interno del 45, porque entonces yo a ti ya no te veo como mi conciudadano, mi paisano o mi connacional, sino te veo como el potencial enemigo a mi causa. Y yo creo que los gobiernos y el desarrollo de los gobiernos tiene que estar enfocado en la potencialización del territorio desde las oportunidades que tiene tanto a nivel individual como colectivo el territorio. Entonces, esos modelos seguramente en esta elección vamos a encontrar pequeñas copias de Ukeles, pequeñas copias de mi ley, afistadas al contexto uruguayo, que seguramente van a tener algún tipo de atracción. Claro está, hay que ver realmente cómo el antídoto natural de la democracia uruguaya empieza a ser. Sí, y ahí está también, no se puede desconocer el perfil Bolsonaro también, que ha calado también en algunos discursos de políticos que están emergiendo en la vida pública nacional. Vamos a profundizar con respecto a estos talones de Aquiles de la política uruguaya en entregas especiales, tanto en Uruguay Elige como en Vuelta de Tuerca, para poder seguir profundizando específicamente en estos temas. Pero para aprovechar el tiempo que tenemos en la jornada de hoy, que es realmente escueto, quería consultarte con respecto a otro de los elementos para ir cerrando ya esta primera entrega de Uruguay Elige 2024 en esta alianza entre píldoras digitales y punta de lanza, entre punta de lanza y píldoras digitales, que tienen que ver con la, tú lo mencionabas recién, el tema de la inseguridad no es un tema de algún país o de algún país aislado, sino que afecta de diferentes maneras a el conjunto de los países de diferentes medidas. La pregunta entonces está, ¿podría haber o la necesidad de que los candidatos a la interna trabajen fuertemente o se pretendan trabajar fuertemente en alianza con las estructuras supranacionales que hoy existen para generar políticas que vayan más allá de sus fronteras? Porque hemos visto también que hay propuestas, digamos, de negación de esas estructuras supranacionales por afinidades o discrepancias ideológicas. Lo primero que hay que entender es que seguramente sí va a haber, van a haber candidatos que se van a alinear con el contexto internacional en torno a la conceptualización de lo que significa hoy el problema de seguridad y potenciales soluciones. Ahí entrarían los buqueles criollos para las elecciones, pero también entrarían las personas que entiendan el concepto desde otra perspectiva. Sin embargo, uno de los retos más importantes de esta elección, Víctor, que se va a empezar a proyectar desde las primarias, es cuál va a ser y cuál es el interés real del uruguayo de calle frente a lo que está pasando. ¿Qué está pensando la señora del café? ¿Qué está pensando el transportista? ¿Qué está pensando el empresario? ¿Y cómo esto se convierte o en un juego ideológico de contraste? Porque posiblemente lo que se va a querer montar por algunos candidatos va a ser unas campañas de contraste, de cambio o miedo. Eso es lo que hemos logrado. Se ha revivido en Latinoamérica ese contraste de la política de la nueva. Se ha revivido, ¿no? Como que es una revisión. Esa es la mejor forma de movilizar, ¿no? Por ahí dice en la Biblia que divide y reinarás. Nosotros como buenos hijos de Dios estamos dándole vueltas y vueltas al mismo tema desde hace muchos años. Entonces, yo sí siento que hoy uno de los retos de los candidatos y de los partidos es cómo se sintonizan primero con sus votantes, cómo consolidan su militancia y cómo de ahí empiezan a ejercer un proceso de permeación estratégica en los diferentes sectores de la sociedad. Yo creo que hoy Latinoamérica ha empezado a tener una presencia de personajes bastante interesantes. Tú lo decías, Bolsonaro, Nukele, la misma María Fernanda Cabal en Colombia, con una incidencia bastante interesante de Vox español aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Pero hoy va a haber y nos vamos a dar cuenta que el discurso de la seguridad se ha vuelto tan natural, tan paisaje, que si no se entiende y no se reentiende desde la perspectiva de la señora de la casa, de los niños que van al colegio, del trabajador, va a ser muy difícil cambiar en los efectos, porque es que la seguridad, vuelvo y lo digo, no es la seguridad del bolillo o de la pistola, la seguridad es entender un concepto de tranquilidad social en el marco del progreso estable de la sociedad. Entonces, yo sí siento que hoy el reto es cómo identifico lo que está pensando el uruguayo de la calle, no de la calle el presidente, sino de la calle el ciudadano de Oaxaca. Sí, 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 el ciudadano de Oaxaca, y cómo los partidos empiezan a generar unas propuestas de frente que rompan con esos personalismos y construyan una percepción y una visión de ciudad sostenida que realmente la gente se sienta integrada y se sienta con oportunidades de participar y de progresar. Finalmente, Felipe, para ir cerrando esta primera entrega de Uruguay Elige 2024, te propongo volver al principio con un matiz. En el principio hablábamos de las diferentes caracterizaciones de los candidatos que están, o de los precandidatos que están hoy emergiendo en la palestra pública para definir las candidaturas en el mes de junio. La pregunta sería, a estos candidatos que están emergiendo, a estos precandidatos, ¿qué impacto crees tú que puedan tener las acciones inmediatas anteriores que han venido teniendo, por tanto, los precandidatos que se están posicionando desde el oficialismo, como los precandidatos que se están posicionando desde la oposición? ¿Qué tanto peso va a tener el posicionamiento, el trabajo, su postura frente a los grandes temas nacionales que han tenido en los últimos cuatro años para determinar su posicionamiento en la campaña? Pues mira, Víctor, yo creo que hoy, si uno analiza los diferentes abanicos existentes en los partidos, pues vemos que el Partido Nacional tiene cinco precandidatos, no sé si habría salido otro, tenemos cinco, tenemos a Álvaro Elgado, a Laura Raffo, a Jorge Gandini, Carlos Lafligliolia, Roxana Cobra, el Frente Amplio tiene a Orcía, a Cosea, a Vergara, a Lima, el Colorado tiene a Silva, a Gurméndez, Ojeda, Viera, Zubia, a Costa y Lara. Entonces vemos como esta primera línea de partidos tiene una amplia gama de sectores que es muy interesante porque estos precandidatos representan sectores, diferentes sectores en sí mismos. Entonces cuando uno empieza a identificar, por ejemplo, el Partido Nacional, cinco precandidatos, identifica que hay cinco personajes haciendo un proceso de intervención y anclaje permanente con el Uruguay, con sus territorios, y cómo desde esas cinco tendencias se consolida, o se consolidó en las hechos pasadas, un movimiento mayoritario. Entonces es importante ver que estos abanicos de precandidatos lo que muestran también es la fortaleza del partido, el momento en que está y cómo se proyecta. El caso Partido Nacional viene de un gobierno en la calle, la PUC con su gente que lo apoya, hay gente con sus contradictores, y cómo hoy, por ejemplo, si tú tienes dos mujeres que están en proceso de revitalización, vemos un secretario de la presidencia de Elba Delgado que se proyecta como uno de los más importantes por los apoyos que tiene, pero también cómo entra en un proceso de redefinición y de actualizaciones, como, bueno, ya tenemos unos años de desgaste, ya tenemos unos años donde han pasado cosas complicadas en el territorio, como el tema del narcotráfico, el microtráfico, y cómo esto ha empezado a permear diferentes estructuras. Entonces, cómo desde el Partido Nacional empiezan a reinventarse, desde esa postura abierta, incluyente, que presenta inicialmente el escenario. El Frente Amplio viene con un proceso de cuatro precandidatos, viene con una indiscutible líder, que es la intendente de Montevideo, Carolina Cose, no podemos negar la puntuación, pero también está el intendente de Canelones, y están las figuras emergentes como lo son Vergara y como es Andrés Lima. Entonces, en ese sentido, también vemos cómo el Frente Amplio, que viene a ser segundo a nivel nacional, pero tal si uno revisa la condensación del poder territorial, evidencia que tiene un impacto importante en los territorios, tiene la oportunidad también de abrirse, redefinirse y proyectarse para una elección que va a ser cerrada con el Partido Nacional. Y vemos un tercer partido, que es el Partido Colorado, que está en un proceso de totalmente reinvención y redefinición en sus estructuras. Renunció el secretario general hace unos días, el que fue candidato presidencial en las pasadas. Y hoy vemos a figuras como el Andrés Ojeda, que marca una posición diferente, como Acosta y Lara, como Juan Méndez y Silva, que van marcando una nueva tendencia. Entonces, creo que lo que siento es que los partidos hoy en el Uruguay están en un proceso de redefinición, recondensación estructural y repotencialización que va a dirigir y va a proyectar realmente el impacto hacia los gobiernos territoriales, hacia el Congreso como tal, y de ahí al escenario de las primarias y, por ende, las de octubre. Felipe Mendoza, a todos los usuarios y usuarias de Uruguay, es importante decirle al Uruguay que está aquí esta alianza estratégica para analizar, interpretar y aportar en el debate de las elecciones en el Uruguay. Vamos al cierre y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Chao. 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 Chao.